Mientras soñaba tú comías como un noble Y ahora por soñar yo puedo comer el doble Tú riéndote del hombre soñador De arriesgados no darle valor al sueño de los pobres Todo vuelve es como un boomerang Como tus besos que vienen y después se van No tener palabras como ir a por baño Y acabar gastando en droga la comida pa' tu plan Menos palabras y más hechos Si entre lo que dices y lo que haces hay un estrecho Que por qué no me conformo con lo hecho Porque no hay techo para un hombre insatisfecho Por eso llegaré maltrecho al lecho Soy agricultor de sueños que planto y cosecho Hay preguntas que retumban en el pecho Te quiere o te quiere sacar provecho Me dijo que me quería pero yo sé que no La vida muy puta pa'l bueno Que todo lo que es dulce es veneno Que todo lo que toco lo quemo Ojalá vengas a buscarme mañana Y me digas te quiero la cara Y yo esté con las ideas tan claras Como pa' decirte que no quiero nada La vida duele pero nos gusta Es como ese polvo duro que te deja huella ¿Por qué tendría que ser justa? Si hasta que estemos aquí lo decidieron las estrellas No más control, tira tu reloj Donde tú ves una espina, otro ve una flor Algunos se quejó porque llovió Y otros sonríe por su plantación de arroz Puta que me estás contando de la vida Si bailabas en TikTok mientras te hacían la comida El hambre hace al hombre y el hombre tiene hambre Haz tu propia miel o cumple en el enjambre Yo vivo en el alambre como el Bernabéu A dos minutos de morir nadie se vuelve ateo Un genio incomprendido como el loco Abreu Nunca sucumbe a las tormentas ni del mismo Zeus Me dijo que me quería pero yo sé que no La vida muy puta pa'l bueno Que todo lo que es dulce es veneno Que todo lo que toco lo quemo Ojalá vengas a buscarme mañana Y me digas te quiero a la cara Y yo esté con las ideas tan claras Como pa' decirte que no quiero nada La vida muy puta pa'l bueno Hemos vuelto a hacerlo Que todo lo que es dulce es veneno El lobo negro Me dijo que me quería pero yo sé que no Y tú no Que todo lo que toco lo quemo Y tú no